Juan Cruz García, con un colega, con un colega de él, compartiendo la primera mañana, estamos hablando de Tobías Lescano, ambos vienen en su carácter de productores, directores de cine. Buen día a los dos, muchas gracias por compartir este momento. Buen día, Tobías. Buen día, Claudia. Acá el que te va a entrevistar, porque es el que entiende la cuestión, yo puedo llegar a meter algún tipo de bocadillo, pero no va a ser el más acertado en cuanto a la temática, y sacarle tu colega, Juan Cruz. Lo que yo, más que preguntarte cuándo, dónde se va a proyectar, mucho más no puedo. Bien. Bueno, antes que nada, Claudia, sí, como le acabas de decir, es un honor para mí recibir a mi colega y gran amigo Tobías Lescano, que hemos trabajado en muchas ocasiones juntos, hemos hecho gran cantidad de producciones audiovisuales, así que sí, orgullosamente tengo que anunciar que estamos a cargo de un corto que tenemos con una productora misma propia, pero antes de ir, de sumergirnos en esos detalles, Tobías, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien, acá andamos. Venimos. Me alegro. Te pregunto. Así que, bueno, o estamos aquí porque mañana se va a proyectar una serie de cortos en los cuales uno nos pertenece a nosotros, como suele decirlo vos, Tobías, y que es importante porque Camarada Fins viene de una parte muy particular, pero antes que hablar del corto y demás, Tobí, contanos a la audiencia sobre Camarada Fins. Bueno, a ver, Camarada es un proyecto que formamos hace ya, un poquito antes de la pandemia, no me acuerdo bien. Un año antes. Un año antes de la pandemia. Después cortamos en pandemia y, bueno, medio que retomamos, ahí tuvimos un par de inconvenientes. La idea de Camarada era más que nada tratar de producir con lo que teníamos, y tratar de hacer cine exclusivamente. No sé, creo que la intención de plantearse eso es plantearlo en otros términos, es decir, no es lo importante la figura de productor o director, sino lo importante es laburar y que todos estemos en el mismo nivel. Es más, éramos cinco en ese momento y los roles iban cambiando, tratábamos de ser cortos y que los roles fueran cambiando, no siempre que el director fuera uno, sino que pudiera variar. Y, bueno, nada, producimos un par de cosas, producimos este corto, después producimos otro que tuvimos un inconveniente, entraron a mi casa, me robaron y se llevaron, entre otras cosas, llevaron la computadora en la que estaba el cortometraje, lo perdimos eso. Producimos videoclip, hicimos un par de trabajos. Claro, porque hay que recordar siempre que estamos hablando sobre, que esto es muy importante, que la audiencia lo sepa, que el rol del trabajo de cine es una cosa muy importante, por la cual se define, no es siempre, es cuestión de, es un trabajo de equipo y que en la parte de director, director de fotografía, director de sonido, son cosas que giran. Así que, bueno, en base a eso se formó, si tengo, estoy entendiendo bien. ¿Cierto, Toby? Sí, 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 la idea era producir más que nada, hacíamos, porque siempre, también otra cosa que teníamos, que generalmente, la producción independiente, así como las que hacemos nosotros, generalmente es una persona que tiene una idea y esa persona dirige, entonces empieza, empezamos a darle vuelta a la idea y a veces pasan años y no se produce nada. Y decíamos nosotros, ¿por qué no cambiar eso? Y decir, bueno, nos juntamos, tiramos una idea, la que sea, y grabamos, no importa quién dirija. Es más, vos podés tener una idea y capaz que la dirige, no sé, David. Totalmente. La dirige El Golo, alguno de los otros chicos. Recibimos en el estudio de Radio Nova a Tobias Lescano, él es director de Runner, uno de los cortos que se va a proyectar mañana en la Casa del Acuerdo, en el marco de este ciclo de cine nicoleño, con entradas muy, muy, realmente muy económicas, de tan solo 2.500 pesos, descuento para jubilados, estudiantes y socios de la Asociación de la Casa del Acuerdo, por tan solo 1.500 pesos entra esta gente con descuento. Runner, mañana no se va a proyectar solo, sino que va a haber otros cortos también, Tobias, ¿no? Sí, 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 creo que son cuatro, ¿no? Cuatro cortos en total. Claro. Sí, de eso yo vi uno solo, no me acuerdo cuál, cómo se llamaba. Está El Vaso en la Pared, Astul, Un Río Herido y a ver que no quiero mentir, ¿cuál más? Porque ahí llevo tres. Tal vez sean tres cortos nada más, que se van a proyectar mañana. Contanos, Tobias, ¿es fácil realizar un cortometraje? Digo, explícamelo a mí, que soy una ignorante total del tema y tal vez mucha gente se sienta identificada del otro lado de la radio con mi posición, digo, y podemos aprender un poquito. Porque uno dice, bueno, dura 5, 15 minutos, ¿cuánto les puede costar hacer un corto? Digo, lo pregunto desde la ignorancia total, así que por más de que te parezca obvio algo, contámelo. No, 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 de hecho es bastante bueno la pregunta, porque sí, no, cuesta muchísimo hacer un corto. Nosotros tenemos que pensar que la idea de un corto empieza desde el momento que uno tiene la idea. O sea, cuando uno ya tiene la idea, ya inmediatamente ya estaría, ya entraría en los términos de producción del corto, o de un largo, lo que sea. O sea, a partir de ahí empezamos a escribir, pasamos al guión, que es la primera etapa y el guión se tiene que escribir aproximadamente 7 borradores, cosa que rara vez pasa utópicamente, son 7 borradores, porque en cada borrador vas corrigiendo errores y cosas que no funcionan, que vos no sabés si funcionan hasta que la ves escrita. De ahí se pasa a otra instancia más, que es el guión técnico, donde vos ya prácticamente ve la película, que el guión técnico se describe plano por plano lo que va a ver. De ahí se pasa a otra etapa más, ya entramos en producción, entramos en la etapa de preproducción, donde es todo lo previo, donde se eligen actores, se elige director, se busca una estética, se trabaja con el arte, se trabaja con el sonido, qué tipo de música se va a poner. Todo eso es trabajo, ¿eh? Claro. Todo eso es reunirse, juntarse. A mí sabés qué es lo que me llama la atención, poder contar una historia, porque obviamente tenés que contar una historia de la temática que fuera en tan pocos minutos, cómo hacen para sintetizar y poder contar algo en un lapso de minutos nada más, porque digo, una película, no estoy menospreciando ni mucho menos porque también lleva otro tipo de producción, pero una película tenés un tiempo prolongado como para contar una historia, ¿cómo haces en un corto para sintetizar? Sí, la historia, no digo que deben ser más sencillas, deben ser más concentradas. Es más o menos, si tenemos que hacer un paralelismo, sería lo que es una novela, un cuento. Tratamos de meter todo en la mayor cantidad posible en muy cortito tiempo y generalmente tiene una estructura que es bastante paradigmática, digamos, o que todos usamos, estándar, bastante estandarizada, que es decir, bueno, tenemos un desarrollo y lo que se dice un punchline, un final, un remate. Los cortos generalmente, generalmente, no todos los cortos, porque hay cortos que no lo son así, pero generalmente tenemos un desarrollo y un punchline, al final, un remate más en castellano, que es donde resolvemos la situación. ¿Cuánta gente trabajó en él? En este, en este somos muy poquitos, era un experimento que teníamos que hacer nosotros, nunca habíamos hecho, ninguno de los chicos estábamos, habíamos hecho algo de acción en algún momento, género acción. Creo que de género, sí, no, sí, de género me parece, género se le dice a los productos que son de un género en particular, por ejemplo. Sí, sí, sí. Acción suspenso, porque generalmente en la Argentina se produce, ahora se está produciendo más, pero durante mucho tiempo no se producía género. Y bueno, en esta participamos, solamente tiene un solo actor y somos cinco personas y que participaron seis personas. Claro. En total, no, siete. Sí, en base a eso hay que destacar a, por favor, Toby, podrías destacar a todos los que han participado, los integrantes de Camarada, por favor, porque volvemos, porque como lo hemos dicho anteriormente, Camaradas es un grupo y lo que va a estar presentando no va a ser de una sola persona responsable, sino de todo un grupo, así que podrías nombrarlos, por favor. Sí, no, por supuesto. Sí, el Colo, el Colo Cosi, que es un fenómeno, gran director de fotografía, Nachito Canepa, David Cordero, acá mi amigo Juancito, Willy Burrut, y bueno, y yo. Obvio. Entonces sabemos el grupo. Sí, pero el gran Tobias Cano, no digas, y yo, ¿por qué? ¿Cómo, por qué tendríamos que ir mañana a la Casa del Acuerdo a ver la, digamos, la seguidilla de cortos que se van a estar proyectando? Vendémelo, así te lo digo. No, primero que nada, primero que nada, porque está bueno. Sí. Está bueno, están buenos los cortos, o sea, yo el que vi, el de Astule, está bueno, para pasarla bien, para pasar un rato agradable, porque hay gente de acá de la ciudad, no digo con esta cuestión de decir, bueno, hay gente de la ciudad, la apoyo porque hay gente de la ciudad, sino decir, vamos, nos vamos a encontrar con conocidos, vamos a pasar un rato agradable, viendo pelis de acá, es muy barato. Sí. O sea, que si no te gusta, no perdiste. Claro, no perdí 50 mil pesos. Y nos podés sacar el cuero en todas las redes después, decir, bueno, esto no me gustó, fue malísimo. Vayan para criticar mal, pero aunque sea vayan. Claro, aunque sea vayan. Y porque está bueno que se hagan estas movidas también, o sea, esto sí ya nos pone un poco más ahí militante de esto, es decir, bueno, está bueno que se hagan estas movidas, no hay cine en San Nicolás. No. No hay espacios para, cada vez hay menos espacios para proyectar, y que se haga esto, que esto creo que fue, hay gente, la gente de la Casa del Acuerdo, conmigo se comunicó Virginia, así que... Virginia Bertetti, sí. Virginia Bertetti, que me parece buenísimo que lo hagan, me parece genial. Y aparte un espacio que es lindo para... Es muy cómodo, y tiene muy buen sonido. Yo he ido, no al ciclo de cine nicoleño que se está realizando, pero he ido a ver otras cuestiones ahí en el auditorio de la Casa del Acuerdo, y es muy cómodo, tiene muy buen sonido, así que sí, se puede aprovechar muy bien. La verdad que sí, está muy bueno. Y incluso, aparte de esto que están haciendo para los cortos, que está buenísima la movida, porque como que empezó a revivir un montón de otros directores que estábamos todos como tranquilos y como que nos despertaron de vuelta, esta cuestión de decir, empezaron a aparecer cortos y largos que estaban guardaditos en un cajón, y eso está genial. Pero aparte de eso, ellos pasan películas los fines de semana. Claro, sí. Películas nacionales. Entonces, como que, bueno, me parece que es como decir, tenemos una manera informal de tener un Inca, un espacio Inca en San Nicolás. Bueno, espacio Inca es la productora que tenía el Estado para financiar todo este tipo de producciones nacionales, y que, bueno, están desmantelándose. Bueno, no digas Inca porque tal vez se cierra el ciclo de 7, así que no digas malas palabras. Por las dudas. No es un Inca, se diferencia un montón, nada que ver, que siga adelante. Bueno, están todos invitados entonces mañana. Juan, no sé si te queda algo pendiente, más puntual en cuanto a lo que es producción y demás. Sí, simplemente quisiera que contaras más o menos de qué va a tratar el corto, cuál será la gran, qué es lo gran que hay que esperar. No, no, es un corto de acción, así, igual es poquito tiempo, son cinco minutitos nomás, es muy corto, pero es un corto ahí donde vamos a ver, no hay peleas todo eso, sino que hay una persona que tiene que pasar un bosque en un determinado lapsus de tiempo y, bueno, pasa algo. Con mucho misterio por delante. Con mucho misterio, sí. Bueno, están todos invitados este jueves entonces, jueves 17 de octubre. Dijiste Inca, es 17 de octubre, no. Recién me estoy dando cuenta de eso. Recién me estoy dando cuenta de eso. Que es una casualidad, sí. Tobias Lescano que tuvo la deferencia de venir a acompañarnos, a contarnos y a invitarnos a este ciclo de cine que se va a seguir proyectando mañana en la Casa del Acuerdo, con la proyección de varios cortos. Runner, el vaso en la pared y Astul, un río herido mañana, lo que van a poder disfrutar, lo que vamos a poder disfrutar por un precio totalmente módico, 2.500 pesos. Descuentos para estudiantes, jubilados, socios de la Asociación de la Casa del Acuerdo, así que más que invitados todos. Sí, sí, sí. Exactamente. Totalmente, un saludo a Virginia también, gracias. Gracias por la oportunidad. A ella y... Ha hecho posible y toda la Casa del Acuerdo también han participado para que podamos pasar nuestros cortos y nuestro material audiovisual que fortaleza la cultura nicolínea. Bueno, muchas gracias, Tobias, por haber venido. Gracias a usted por el espacio y bueno, nada, la verdad que lo escucho todas las mañanas mientras venimos en el auto. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Espero no me hayas escuchado enojada en más de una ocasión. En poquitas. Entonces lo escuchás mucho. Bueno, mucha suerte mañana, muchas gracias, Tobias. Hacemos una pausa en la primera mañana de Radio Nova. Radio Nova.